Pero Ramiro no ha logrado crecer políticamente como lo ha logrado internamente. O sea, es decir, quien se siente contigo no te va a poder enseñar la tabla del 1 ni la del 20, ¿no? Pero obviamente, Jonathan, nosotros somos corredores de larga distancia. No es la contradicción. Y bueno, yo siempre he visto, por ejemplo, veo a Macron que después de Mitterrand es el presidente de Francia que se puede reelegir en un momento muy difícil para Francia y para el contexto del mundo con Le Pen, con la hija de Le Pen, ¿no? Mitterrand llega a su primer cargo a los 70 y tantos años. Y de ahí no para. Yo creo que no hay nada, no hay nada, no hay nada que diga que nosotros no vamos a hacer. Porque todo cambia. Es dialéctico el tema de la contradicción. Vamos a ver, esta clase de política que hoy es la que está muy posesionada en el escenario. Deben también de advertir que los que somos políticos desde hace muchos años estamos trabajando. Eso no quiere decir que estamos con el escenario suelto, ni que tampoco ya nos hicimos un lado, ni que nos vamos a hacer un lado. Yo espero ser alcalde de Cancún. Tú tienes esperanzas todavía de que se logre. Y como yo te dije, en estos momentos nadie se puede engañar con el tema de Morena y la sucesión presidencial es la que va a marcar ritmos. Maribel puede haberla pedido y decir que quiere ser alcaldesa en un acuerdo con Mara, pero vamos a ver si es Ricardo Monreal, pues ella sería la próxima gobernadora. Pero si es Marcelo, no sería ni la presidenta municipal de Cancún. Esa es la cruda realidad de las cosas, ¿no? Claro. Gracias. Gracias.